muy buenas bienvenidos a más bonsai hoy vamos a podar esta higuera os preguntaréis dónde está pues normalmente grabo en mi casa donde tengo un fondo negro en una terracita muy pequeña y hoy estoy en casa de mis padres donde tengo estos bonsais vale por lo tanto he pensado en esta ubicación me parecía más o menos la mejor decidme qué tal os parece esta ubicación qué tal veis el árbol y si no oye pues iremos inventando otras cosas a lo mejor me traigo el arma toste entero y lo vemos entonces hoy que vamos a hacer poder esta higuera esta higuera he tenido errores con ellas el primer error es que le metí en una maceta muy ajustada y todavía quería desarrollarlo por lo tanto estos 23 últimos años no ha tirado mucho vale y pues nada lo que haremos esta primavera es otra maceta más grande para que se haga evolucionando ahora que vamos a hacer una poda este árbol este bonsai es un estilo multi tronco vale tiene cinco troncos y la verdad es que no tengo experiencia con estos estilos el estado haciendo intentando hacer naturalista para decir como las higueras que vemos que son enormes y que van cayendo hacia los lados pues del mismo estilo ahora mismo está llena de musgo vale que pues lo tendré que limpiar también porque se sube para arriba y el levari está muy chulo vale no lo conseguí saber pero las raíces van desde aquí hasta aquí este árbol en cuanto coja lo trasplante lo limpie bien va a ganar mucho entonces vamos a hacer la poda la verdad es que luego lo haré en detalle vale quitar el 8 pones que hay aquí sería lo más importante y básicamente lo que voy a hacer ahora es retroceder vale no voy a hacer mucho y no voy a hacer una poda muy grande sino que vamos a retroceder las ramas porque la higuera es muy complicado que ramifique vale entonces a ver qué tal el trabajador de aquí y me lo pongo doble y complicado es complicado que ramifique hoy vamos a intentar traer todo más hacia atrás a ver que lo vea yo no quería aquí poner muchas cosas en la mesa tengo ahí la caja así que voy a ir encestando voy a luego este de aquí estos dos darían profundidad y este también un poquillo no he hecho nunca un multitronco entonces bueno a ver resultado cuando tiene hojas queda muy aparente vale luego no sé cómo está de bien estructurado el árbol vale pues esto al final es un arte y pues te gusta o no te gusta y en este caso pues a mí me gusta cómo queda este árbol que es bastante naturalista esta poda no tiene vamos mucha complejidad complejidad no sé hablar básicamente estoy retrocediendo los protes vale y dejándole un poco de forma y poco más este por ejemplo gana mucho protagonismo por detrás y quiero que sea más bajita porque si lo vieseis antes tenía más altura aquí que aquí entonces hace así y esta de aquí tiene que perder fuerza de todas todas vale está que se va para atrás incluso esta que ya la había podado creo que la va a cortar más cortita y va a cortar por aquí este higuera es una higuera que fue un plantón que me encontré en bueno que compré en un herbolario tendría decir valdría cinco o seis euros y nada la puse en colador no ha engordado muchísimo vale está tiene muchos años ya conmigo y luego yo creo que me equivoqué al ponerla en la maceta tan estrechita vale la cambiaremos vamos a cambiar así que nada la poda ya estaría hecha algo muy muy sencillito ya os lo he dicho que va a ser muy rápido y muy sencillo y a festar y nada así que os voy a hacer la toma detalle y cortamos los chupones pues aquí están los chupones que comentábamos vale vamos a tirar ahí tiene muchísimo muchísimo musgo vale pero si os dais cuenta pues en nevary llega de aquí hasta aquí vale y luego pues hay un montón pero un montón de chupones esto pues tanto en los olivos como en las higueras voy a terminar antes con la tijera y sin mirar por la cámara es más complicado de lo que parece ahí ahí y ahí luego ya los cortaré mejor cuando haga el trasplante y no tenga tanto 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 musgo mirad que chulo las raíces entonces esta higuera multitronco aquí podéis ver lo que decía de nevary que va desde aquí hasta aquí es muy bonita vale y y nada ahora hay que dejar que tire pero me tenía que haber puesto hacia el otro lado para grabar el fondo pero nada a dejar que tire voy a hacer aquí vale vamos a dejar que tire y aquí tendréis el plano general de cómo quedaría esta higuera creo que esta parte de aquí me sobra un poco más cortita vamos a ver voy a pegarle el tajo tajos en directo ahí perfecto así que nada si te ha gustado este nuevo vídeo dale a like suscríbete y dime tu opinión de esta nueva zona vale y nada esta es la única higuera que vais a ver en el canal así que la seguiremos en detalle un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video.